Tengo que hacer este vídeo antes de que empiece la temporada, ¿vale? Porque, o sea, no habrá tiempo luego, o sea, me parece importante, o sea, otra vez cabal, o sea, vale, ya está dentro, aquí está, vamos allá. Es un tema del que hace tiempo que no hablamos, porque han habido bastantes novedades recientemente, pero la verdad creo que es el momento de empezar a hablar de ello. Hablamos de nuevas razas, nuevos enemigos en Destiny, porque hasta ahora muchos lo que estábamos pidiendo era algo que cambiase realmente el juego, o esas nuevas razas de las que vamos a hablar ahora, o un nuevo elemento, nuevas subclases que ha sido el caso, de hecho, ¿vale? Han añadido Stasis, han añadido un nuevo elemento, ¿vale? Nuevas subclases para cada clase, y de hecho lo seguirán haciendo, ¿vale? En la Reina Bruja esperamos un nuevo elemento con nuevas subclases, y en Eclipse un nuevo elemento y nuevas subclases. Pero en cuanto a enemigos, en apenas 7 años han introducido dos nuevas razas a Destiny, que son los Renegados, ¿vale? Los... ahora no muy bien la palabra exacta de su raza. Bueno, los Scorn, vamos a llamarlos así directamente, y luego están los Poseídos, que fueron introducidos con The Taken King, el rey de los Poseídos. De hecho, ambas fueron de las mejores expansiones, ¿vale? The Taken King, que trajo a los Poseídos, y luego Forsaken, que trajo a los Scorn, ¿vale? Puntos importantes a destacar. Luego, al margen de eso, no hemos tenido nada más, ¿vale? En cuanto a nuevas razas, hemos tenido algunas nuevas unidades de enemigos en cada una de las razas, pero, Dios, o sea, cuando... Bueno, a ver, obviamente todos estamos esperando la revelación de la nueva temporada, ¿no? Ya hablamos sobre lo guay que está, por lo general, la mayoría de cosas que han presentado, ¿vale? Pinta bastante bien esta temporada, y como os he dicho, este vídeo no es para hatear, ¿vale? Personalmente creo que está muy interesante que traigan a Kayad, la hija de Kalus, a la historia, al universo de Destiny, ¿vale? Y que estén ocurriendo tantas cosas como están ocurriendo. Pero si nos paramos a pensar en novedad, en términos de razas enemigos y cosillas que ocurren, poca novedad, la verdad. Sí, o sea, me supo muy parecido a Temporad del Alba y Temporad de los Dignos, o sea, no sé cuántas veces ya nos han tocado Temporadas de Kabal desde la Guerra Roja, pero me parece demasiadas, demasiadas. No sé cuál es vuestra opinión al respecto, pero bueno, esa ha sido un poco mi reacción al pensar un poco en lo general, ¿vale? Le he hecho que otra vez Kabal, ¿en serio? O sea, realmente fue lo que pensé en plan, otra vez Kabal. O sea, como os digo, el hecho de que Kayad sea como la protagonista de esta temporada y el hecho de que haya una posible alianza, ¿vale? Después de esta especie de juegos entre guardianes y Kabal que habrán esos campos de batalla, está muy interesante todo lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá, ¿vale? Como por ejemplo lo de Shiborath y el cómo se irá preparando todo hasta la Reina Bruja, la maldición de Cicción Erika. Sí, o sea, están interesantes, pero creo que es hora de que añadan algo nuevo en términos de raza u enemigos. Y oye, muchos estábamos esperando que presentaran la raza del velo cuando llegó la oscuridad contemplada a los visitantes, al menos que nos la comenzaran a presentar. Y para los que no lo sepáis, la raza del velo es una raza que esperamos desde hace la vida, ¿vale? Se ha hablado bastante, no mucho, por cierto, ¿vale? O sea, hemos oído varias veces hablar de la raza del velo en el lore de Destiny, he hecho vídeos sobre ello y también había de hecho algo de arte conceptual, ¿vale? Y si os fijáis, de hecho, la estatua de la oscuridad está cubierta por un velo, ¿vale? Como que siguen estando ese tipo de relaciones. Aún así, aún no los hemos visto dentro del juego. Y algo que me pareció muy interesante es que después de más de 7 años de Bungie presentando sus directos revelación y tal, en lugar de decir, pásate por el directo revelación o pásate a ver cómo presentamos, lo que sea, dijeron, pásate a ver cómo desvelamos. Y todo el mundo en pleno, por fin van a presentar el velo, pues no. O sea, es en plan, creo que es posible que lo hagan eventualmente porque es algo en lo que estaban trabajando, ¿vale? Desde hace mucho tiempo. Por otra parte, os recuerdo que además de esto que han preparado, también están trabajando en otra serie de proyectos, ¿vale? Está Mater, ¿vale? Que es otro juego en el que está trabajando Bungie desde hace años. Supo que a estas alturas ya estará bastante currado, ¿vale? O sea, supongo que le quedará bastante aún, ¿vale? Pero a estas alturas ya tiene que estar cogiendo forma. Luego hay otra serie de proyectos que nos comentó Bungie en los que está trabajando, ¿vale? Sin dar detalles, pero sabemos que está trabajando en al menos un par de juegos más, lo que le quita tiempo y recursos que dedicarle a Destiny. Luego, también hay que fijarse en el hecho de que han introducido nuevas subclases y parece que lo van a hacer año tras año, ¿vale? Por el próximo año esperamos nuevas subclases. Así que quién sabe, quizás sí tienen algo preparado. Pero la próxima temporada, la reina bruja tiene toda la pinta de tener que ver con la colmena y los poseídos. Poco más. No parece que vaya a introducir mucho más. Quizá alguna unidad enemiga a esas razas. Y quizás en Eclipse llegamos a ver una raza nueva. O sea, ojalá, espero, quiero decir, no sé de qué otra raza puede tratar, ¿vale? O sea, está el hecho de que por ahora las pirámides son nada más que han sido influencia, ¿vale? Y poderes, al igual que ha sido el viajero hasta ahora, ¿vale? Ha sido influencia sobre los seres que lo rodean y poco más. Y bueno, la oscuridad trata de corrompernos, por así decirlo. Es decir, si escuchas su punto de vista, igual incluso puedes ponerte de tu parte, ¿vale? Pero al fin y al cabo quiere corromperte, ¿vale? Quiere que veas su punto de vista como el único punto de vista. Y luego el viajero quiere un poco más lo mismo, solo que quizás está más abierto, ¿vale? Porque en esta ocasión nos está permitiendo utilizar los poderes de la oscuridad para combatirla porque sabe que es el único modo de que se rompa el ciclo. Bueno, eso es otro tema aparte, ¿vale? Pero sí, ¿sabéis lo que quiero decir? Que quizás, quizás la oscuridad no tiene una raza como tal, ¿vale? Quizás es simplemente la influencia de estas pirámides. Personalmente espero que haya el velo, o sea, que haya alguna entidad detrás de eso, ¿vale? Hasta ahora hemos visto los doppelgangers, ¿vale? Que es esa forma en la que se nos ha presentado la oscuridad, ¿vale? Con nuestro doble maligno, por así decirlo, nuestro doble oscuro. Y quién sabe, o sea, estaría interesante ver alguna batalla entre nosotros y nuestro doble. Eso lo veo más complicado, la verdad. O sea, dudo que, ¿sabes? En plan, una armada de eso, no, ¿vale? Pero simularía algún tipo de armada de la oscuridad. Y si no, otra forma en la que se me ha ocurrido que podrían introducir una nueva raza o facción enemiga son una raza humana. O sea, una raza ya conocida, ¿vale? Humana, ¿vale? Que se convierta en una facción enemiga. Es decir, hemos tenido los señores de la guerra anteriormente en el lore de Destiny, ¿vale? Que eran como guardianes oscuros. Y estaría interesante que volviera a ocurrir. Quiero decir, si no van a presentar una nueva raza o una nueva amenaza, ¿vale? Que le dé un poco más de chicha a Destiny. Pues creo que estaría bien esa posibilidad. ¿Vale? De hecho, recuerdo los leaks de Anon D9. Que, por cierto, es un wey que filtró muchísimas cosas y en las que no se equivocó con nada hasta que se separó Bungie de Activision. Y entonces, bueno, cambiaron bastante las cosas. El caso es que nos hablaba sobre eso, ¿vale? Arias, de hecho, de patrulla, por ejemplo, una destinación en la que te podrías encontrar a otros guardianes enemigos, ¿vale? Como más oscuros y enfrentarte a ellos. Entonces, eso me ha dado a pensar justo ahora mientras os estoy grabando este vídeo, que es como un poco opinión personal, ¿vale? Me ha dado a pensar que quizás ahora que están presentando la oscuridad, que tened en cuenta que hace 7 años estamos esperando que llegue la oscuridad y hace 7 años esperamos más subclases y subclases oscuras, ¿vale? Y ha llegado todo eso por fin, ¿vale? Igual tienen que ir presentando. Entonces, quizás están presentando la oscuridad y no sé si os habéis fijado en el diálogo, pero hay muchas ocasiones en las que nos dicen, sobre todo si usáis más Stasis que Luz, que tenéis que vigilar lo que hacéis, básicamente, ¿vale? Que de algún modo el utilizar más o menos Stasis afecta y probablemente afectará a nuestros guardianes y a la forma en la que al menos el espectro y otros interactúan con nosotros. Entonces, quizás llegue hasta tal punto, no sé si el próximo año o el siguiente o cuándo, en el que ya hayan como dos lados, dos bandos, ¿vale? Uno que se apoye más en la oscuridad y otro más en la luz. ¿Eso como que lo vería más posible para Eclipse, en el que supuestamente ya habrán 3 subclases oscuras y como que ya habrá suficiente en juego como para elegir un bando, por así decirlo? No lo sé, no lo sé. Decidme qué opináis respecto a esa pequeña idea, pero bueno, es una idea, ¿vale? Y me molaría muchísimo que Bungie empezara a tomar algunas de estas ideas. O sea, ya veremos cómo se lo toman, ya veremos qué camino toma. Y como os digo, para mí me parece genial todo lo que han estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Introducir nuevas subclases, introducir nuevos elementos, la llegada de la oscuridad, el protagonismo de Kayad, de Chibaraz, de Chibaraz, y cómo se está desarrollando todo. Pero espero que logran encontrar un momento para pensar en estas cosillas, porque creo que nos interesa. O sea, estoy esperando a ver vuestros comentarios ahora, pero creo que sí, que era un temita que hacía tiempo que no mencionábamos, pero que era importante hablar, así, de vez en cuando. Así que decidme qué opináis abajo en los comentarios. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya interesado, así, para variar. Bendiciones. Recordad decirle a vuestra madre que la queréis, a vuestro padre también, de vez en cuando. Suscribíos si no lo estáis, activad la campanita, checaos el sorteo, que termina mañana, por cierto, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.